¿A qué se debe la nominación? En función de los puntos en méritos profesionales, proceden a la designación hasta que se llame a concurso en forma definitiva. Y evidentemente esa es la designación, así he sido el designado en función de mis méritos profesionales dentro de la educación. ¿Encargo o nombramiento definitivo? No es más un simple encargo, es un proceso mediante una acción de personal. No es solamente un encargo pasajero, sino esto es en función de la normativa 3944 del Acuerdo Ministerial del Ministerio de Educación, en donde cumple un procedimiento de selección y designación hasta que se nombre en algún momento la autoridad definitiva. Desde hace años la institución tiene debilidades. Gracias, mi estimado Luis, por tocar este tema un poco delicado, pero como siempre las cosas se les debe decir, eso ha sido motivado quizá por algún tipo de autoridad que estuvo al frente de la institución, en donde prácticamente cerró las puertas a la ciudad. Reducido número de estudiantes. Porque recuérdese que está en vigente todavía la ley, la parte de esa ley, porque la ley acaba de reformarse, que los estudiantes son designados lastimosamente a través de un sistema que viene desde arriba, esto es desde la misma coordinación zonal y distrito. Entonces lo que buscaremos evidentemente es que la situación numérica sea distribuida en forma equitativa. Acciones para rescatar el prestigio de la institución. Buscaremos los cambios siguientes. Uno, en primer lugar, mediante la coordinación con las autoridades pertinentes, fortalecer nuestras especialidades. Tenemos dos especialidades, esto debe estar claro, la ciudadanía gironense, de aquí del exterior. La una especialidad es un bachillerato general, unificado, que se llama, ¿no? Y la otra es la especialidad en bachillerato agropecuario. Es decir, tenemos dos especialidades. ¿Cómo lograr que la juventud se incline a la especialidad? ¿Cómo? Una vez que adquiera la teoría y la práctica, pues establecer sus propias fuentes de trabajo. Explotación agrícola, explotación ganadera, un plantel avícola, todo esto es factible. Si es que nosotros tenemos un poquito de emprendimiento, pues daremos la opción a nuestros estudiantes de que aquí mismo encontremos una fuente de trabajo, cosa que lastimosamente no se ha hecho. El plantel cuenta con bienes y propiedades no utilizadas. En efecto, esta institución tiene cuatro hectáreas en la parte urbana, en lo que es la planta central, que inclusive estuvo seleccionada en época del Chor Correa y nunca se concretó, hacer una institución del milenio, dada su ubicación y magnitud estratégica. Tenemos una granja de 16 hectáreas, que tenemos con un mato ganadero que sobrepasa las 30 cabezas de ganado, de las cuales así mismo no se ha dado la atención debida. Ese va a ser nuestro reto. Cientos de herramientas en bodega que nunca, si ni siquiera se han abierto los paquetes. Mis temas de lo que yo no puedo responder eso. ¿A los cuántos años regresa a la rectoría? 14 años. Para muestro un botón, ¿qué hice? Se dejó construyendo algunos pabellones, los herramientas que antes eran solo palos viejos, unas baterías de génicas, las aulas de acá, se hizo algo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer igual acá, de alguna manera, a demostrar trabajo.